Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con todo lo de este fin de semana y de lo que sea la actualidad en la que estamos hablando ahora de la famoso Rocío Carrasco y sus contenedores y los trajes y todo lo que hay. Como vimos como este sábado en Viva la Vida pues hasta Ana María Aldón se pronunció y dijo pues el ridículo que le había parecido y la falta de respeto de Jorge Javier pues poniéndose el traje o la capa esta de Rocío Jurado que para todo el mundo nos ha parecido que esto ha sido una cosa fuera de lugar. Entonces esto se ha dado por aludido Jorge Javier y en sábado de Lux por la noche dijo que él no había hecho esto por ninguna falta de respeto sino que fue por la admiración que le tiene a Rocío Jurado y lo que para él supuso probarse algo de una ropa de ella y que lo volvería a hacer. Sí, está bien y yo pienso, a ver, yo no creo que él lo fuera hecho como plan de ridiculizarla ni de faltarle al respeto porque ya sabemos que a Jorge Javier es como le gustan mucho todas esas tonterías, esas payasadas que suele hacer siempre y hasta incluso dijo que vaya que si lo dejaban se probaba el vestido de novia que tienen ahí para subastar de Rocío Jurado también. En fin, yo lo único que sé que esto ya es que para mi gusto empieza a ser tanto negocio para Rocío Carrasco, para la fábrica de la tele y así, pero que ya cansa un poquito, ¿no? Porque se ve tanto lo que nos han engañado porque primero era que iban a hacer una segunda parte del documental de Rocío Carrasco en el que iba a hablar de la familia Moedano y también pues iba. Eso sí, como quedó parado por la demanda de Gloria Camila han tenido que volver a hacerlo todo de nuevo, pero de todo esto como Rocío Carrasco que saque las pertenencias de Rocío Jurado que es algo que creo que es muy personal y que para lo único que se tendrían que sacar es pues para sí hacerle un homenaje bien, pero en el museo donde habían empezado, en un sitio pues que esté allí puesto y la gente lo pueda admirar, pero no así ni en una televisión que tengan que sacar cada día y ella pues con su beneficio económico que se debe estar endolsando de cada vez que hace algún episodio de estos. Y bueno, lo encuentro pues que como todo, que nos han vendido mucho humo, que ya no saben cómo hacer ni cómo sacar este beneficio. También Rocío Carrasco nos ha vendido de que ya hay que no sabía, sabía que había ropa de su madre en los contenedores, pero que no sabía ni qué. Cuando hemos visto que esta capa que se puso Jorge Javier la ha llevado su tan amiga que no se separa ni de ella ni de Fidel a Anabel Dueñas. Y en un espectáculo que ya salía, salía con esta capa igual que con algún otro vestido de Rocío Jurado. Entonces, ¿qué nos estás diciendo Rocío? ¿Qué nos estás explicando? ¿Qué nos estás vendiendo? Te hemos pillado en muchas mentiras, igual que en tu primera parte también hay muchas cosas que se contradecían y que no nos cuadraban. Y en esto pues está pasando lo mismo, como tu pulserita que ya también va circulando por ahí todos los comentarios sobre ella, las joyas y todo. Y lo que sí, tanto en este documental y todo, solo eres tú, tú y tú. Ni te acuerdas que tienes dos hermanos con los que deberías haber sacado, porque también tu madre ha convivido parte de su vida con ellos. Y que son tus hermanos, como hemos dicho ya en otras veces, quieras, te guste o no te guste. En fin, que todo esto vamos a seguir porque creo que va a tener para días esta historia, porque si tiene que ir abriendo, pues todos los 18 containers, hay los 8, las 4 containers estos, en el que hay, bueno, no, creo que ya lo he dicho bien, 18 containers que van en 4 trailers. Ahora lo he dicho bien, pues imaginaros si tienen cola para ir poniendo, ¿no? Y como de momento, en esa primera parte, pues sí que, sálvame, ha ganado audiencia y todos los programas, el de Viva la Vida, el de, también el de Ya es Mediodía. O sea, en todos los programas, como se ha ido sacando esto, han ganado estos días audiencia. Pero es que como sigan así, va a llegar un momento que la van a perder otra vez de golpe, porque todo ya es como muy repetitivo. Bueno, expresarme, me gustaría que me opinarais y me dejarais vuestros comentarios. También me gustaría que le dierais a la campanita para suscribiros y así nos avisan cuando sube algún próximo vídeo más. Y que, sobre todo, le dierais un grandioso me gusta, pues a este vídeo. Bueno, os espero en el próximo y hasta luego. Adiós, buenas tardes.